Nacional Proveedora de Hortalizas del Campo al Mundo presenta Lunes 12 de Octubre, tómate esta La revista que comunica los precios del jitomate en tiempo real Su amigo Lando Palomino les informa Y su compa Pancho también Oye Lando, ahora que saliste de la vasectomía Sabes que te dicen el arbolito de Navidad ¿Y eso por qué? Pues porque las esferitas solamente las tienes de adorno El pronóstico, aviéntese el pronóstico mi Lando Yo sé que a usted le gusta lo macizo El pronóstico, el mercado definitivamente sigue sin calidad Seguimos sin volumen debido a los fríos que ya nos están llegando a todo México Pero los mercados siguen y seguirán dependiendo de la afluencia de los compradores en las plazas Para poder emitir una conclusión de una tendencia Tómate esta, por el momento no puede tener un panorama claro de hacia dónde va el precio Si la situación fuera normal, les dijéramos que va a subir Pero como hay una recesión, cada vez se deja notar más fuerte Es imposible ver hacia dónde vamos con las condiciones del precio en el mercado Por lo pronto seguiremos reportando Por lo pronto sigues pegando unos rollones Y si hablamos de los precios en los diferentes plazas de la República Mexicana Empezamos con esta palapana central de Abastón De la Ciudad de México Los precios de los cartones muy buenos en tres cuartos y rayados Van de los dos sesenta a los dos treinta Ay papá, qué bonito siento cuando sube Más regulares de dos veinte a ciento noventa Y a más malos de ciento ochenta a ciento treinta Hoy hubo menos entrada y aunque la venta estuvo lenta Los precios se defendieron arriba Hoy jalaron más los rojos que los rayados Y la calidad no se ve por ningún lado Los que lograron mejor precios fueron unas cosas hermosas De agropinos que los dieron hasta trescientos pesitos Ay papá, poquitos, pero lo lograron Hoy tampoco vimos cajas pepineras Para los plásticos de veinte a veintidós kilos en color rojo Los precios fueron de los tres ochenta a los trescientos Y se volvieron a subir Casi no hubo entrada Solo hubo un carro de muy buena calidad Que son los que se vendieron a los precios más altos mencionados Para las cajas de plásticos de veintiséis a veinticuatro kilos Sí señor, veintiséis a veinticuatro kilos Los precios fueron de cuatrocientos cincuenta a cuatrocientos pesos Solo fueron dos o tres carros de esta presentación Y la diferencia es que traen calidad Se mueven lento, pero se mueven Hubo unas cajas mexicanitas del estado de Morelos, campo abierto Que se vendieron de tres veinte a doscientos setenta Se volvieron a subir Hubo poca entrada de esta presentación Pero lo bueno, lo bueno, lo chingón Lo bueno, lo chingón Es que se movieron a los precios mencionados Pero Guadalajara, Jalisco, la perla tapatía Los precios de los cartones van de los dos ochenta a los dos treinta Ay papá, pegó un chisquetillo para arriba y lograron subirle diez baros Los precios que decimos son solo para los que tienen muy buenos Enrayados y tres cuartos Y aunque el mercado local estuvo lento Lograron defender el precio Los supermercados están comprando los precios más altos incluso a trescientos Ay, o sea, se que por un Sor Juana y un Tlatuani se hace trescientón Los paros de veinte kilogramos van de los tres ochenta a los tres veinte Se sostuvieron, pero no hay calidad en esta presentación Si tuvieran calidad, pronostico que anduvieran en los cuatro veinte Ay papá, vamos a ponerle ganas Para Monterrey Los precios para los regios van en las calidades muy buenas de los trescientos a los doscientos sesenta Ay, los precios se mantuvieron Hay algunas bodegas que quieren los tres veinte Y ya les está funcionando, que Dios te escuche Los tiendas siguen batallando para encontrar las primeras Y hasta mañana sabremos de ellas Hay regulares de dos cuarenta a doscientos Y algunas llamas malitas de ciento cincuenta pesos para abajo La venta del local hoy está lenta Hubo menos entrada y la mayoría es de regular a malo Y lo que ayuda mucho al precio es que siguen exportando El panorama y el precio para los Estados Unidos Nuestros amigos americanos están vendiendo De los veinte noventa y cinco a los diecisiete noventa y cinco Ay papá, se subió Pero recuerden que es al lunes Y los precios reales los sabremos hasta mediodía Sí hombre, ya saben que este día acá como que se afloja tarde Sigue siendo poca la exportación del jitomate mexicano En sí, tenemos un cuarenta por ciento menos de exportaciones Con respecto al lunes pasado y más con estos fríos Y están menores los inventarios en las bodegas Y las rotaciones están activas Y la demanda es la misma papá Así que prepárense Ojalá, ojalá Nuestro pronóstico para los Estados Unidos es Échese lo, échale, salo milando Nuestro pronóstico el precio va a ser una tendencia estable Ya se subió Sí hombre, qué buen repunte Y tenemos duda que cruce las barreras de los veinte Por el tema de la economía Recuerden que es al lunes Sí hombre, es al lunes Muchos están echando la hueva todavía Y muchas cosas no se definen hasta el final del día Lo que sí podemos decirles Es que cada vez es menos el volumen de la producción interna de los Estados Unidos Por los frentes fríos Sí hombre, unos fríazos que ya tocaron los cero Tú ya los tocaste Y los siembras también Ya están acabando Tenemos 40% menos de exportación de jitomate mexicano Hoy lunes y vemos que la demanda es la misma El precio creemos que debería de subir Si estuviéramos en condiciones normales Pero debido a los problemas económicos que existen A raíz de la crisis del consumidor final No estamos seguros El tipo de cambio sigue acá, medio bajón Pero de todas maneras es buena opción exportar, papá Rapidito, hablando del clima Habrá lluvias todas y cada una con riesgo de granizos muy puntuales Para Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz y Chiapas Y temperaturas de 35 a 40 grados Los Baja California Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamalipa, Sinaloa, Nayarit, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Y temperaturas mínimas de 0 a 5 grados con posibles heladas En las zonas montañosas de... Chihuahua, Durango y Tlaxcala Muchísimas gracias a toda la raza jitomatera que nos escucha A través de nuestras redes en México, Estados Unidos y otros países Un saludo muy especial a toda la banda que se comunicó por Facebook Alexis, Adrián Cázares, Maktar Ucef, Rafael Tirado Murra, Jesús Gallego, Pedro González, Yajairo Domínguez El Güero Vago, Jesús Elias Paradas y muchos más que se están comunicando Muchísimas gracias Un saludo muy especial para todos ellos Ay, chiquitito, lento, precioso, ven con tu mamá como te quiere tu papá Ven y lo más importante Si alguien te pregunta cuánto cuesta Tú les dices... Nacional Proveedora de Hortalizas, Del Campo al Mundo presentó ¡Tómate esto! Nacional Proveedora de Hortalizas, Del Campo al Mundo presentó